Hoy vamos a hacer unos mega dorilocos con cecina Va la cecina a un bowl, aceite de oliva, salsas negras, ajo y cebolla, un chorrito de naranja, un chorro de cerveza Que ahí se marina un rato Y va para adentro la cecina ¡Qué chido! Y va para afuera Estos son cueritos de cerdo Le cortamos la puntita a la bolsa Y cortamos todo alrededor Cacahuates, pepino, zanahoria y jícama Unos cueritos Y ahora sí le echamos de todas las salsitas Un poquito de limón, un poquito de chile en polvo Y coronamos con la cecina Un poquito de limón Gracias por ver el video.